Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 4 minutos del día sábado 11 de junio de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente posadas y certificadas por Icontec. Sigue apostándole a tu suerte con Baloto y Revancha. Conviértete en el quinto multiafortunado del 2022 con los 39.300 millones de Baloto y los 1.500 millones de Revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto. La primera balota es la número 31-31, segunda balota 22-22, tercera balota 43-43, cuarta balota número 24-24, quinta balota 28-28. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 4, 0-4. Mucha atención. Para Revancha, los primeros cinco números son 31-31, 6-06, 37-37, 1-01-16, 1-6. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 13, 1-3. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.